Recuperatebien.com En el próximo vídeo de entrenamiento con suspensión lo que haremos es poner en tensión las cuerdas echaremos el peso hacia atrás y con la espalda en una posición neutra y con una buena tensión abdominal empezaremos el ejercicio con la posición final Eso es, se trata simplemente de que en esta postura levantemos los talones Muy bien, no tiene que haber repercusión en la espalda cogiendo y soltando el aire Puedes seguirnos en recuperatebien.com